Vamos a enviar también, como no, como de que no podíamos tocar estas canciones De los temas viejitos, haciendo un pequeño recordatorio De aquellos tiempos, hace como 8 o 10 años Cuando se ponían los bailes de 15 años, bodas, se ponían a reventar Con todos los clubes de fans de aquellos tiempos Vamos a enviarles estos temas viejitos también Vamos a mover la cadera Rugar, rugar Gen acción, gen acción Chocan las caderas sin parar, moviendo su cuerpo Caliente Chocan las caderas sin parar, yo quiero que lo baile La gente Ay, hijo Esa raza de estapa Ya llegué, precios ya muy ahorita, vamos a bailar Bailando el cadenazo, te voy a enseñar Se trata de bailar y tu cuerpo gira Saltando y las caderas chocaron Chocan las caderas sin parar y baila ese ritmo Caliente Chocan las caderas sin parar, bailando la espalda y de frente Chocan las caderas sin parar, moviendo tu cuerpo Caliente Chocan las caderas sin parar, yo quiero que lo baile La gente Sal, sal, sal Estos son los rugar en acción Chocan las caderas sin parar, yo voy a bailar A bailar de cada caderas, yo voy a bailar De cada caderas, yo voy a bailar De cada caderas, yo voy a bailar Caliente Precioso muñequita, vamos a bailar Bailando el cadenazo, te voy a enseñar Se trata de bailar y tu cuerpo girar Saltando y las caderas chocaron Chocan las caderas sin parar y baila ese ritmo Caliente Chocan las caderas sin parar, bailando la espalda y de frente Chocan las caderas sin parar, moviendo tu cuerpo Caliente Chocan las caderas sin parar, yo quiero que lo baile La gente Eso Y fuera racita de San Juan, Teotihuacán Para Corrita de Axapusco Esa raza de Guanalan Chometa Atlatongo Uno, dos, tres, cuatro De cada caderas, yo voy A bailar 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 de cada caderas, yo voy Vamos a ver mis amigos, igual recordándome los temas viejitos Hace como 12 años más o menos Sacamos esta canción, se llama La Bateatea Pa' toda la raza norteña, Rugafán Ay, hijo Esa raza de Juan Alán Sacando Chimitepec Ay Toda esa racita que radica en la Unión Americana Saludos José Lito con su barra Fueron juntos a bañarse Y después de darse un beso Y la batea se rompió 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 ¡Aaah! Allá me compitan Paco Ortega Martín Ortega y toda la banda Por otro este hueca Fue una vieja y un viejito Se cayeron en un pozo La viejita le decía Y la batea se rompió 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 ¡Estos solos rugan en acción! Esa raza de Tecama ¡Aaah! 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 La raza hecha San Antonio de las Palmas ¡Ótalo! Una vieja y un viejito Andaban en aeroplano La vejita le decía Y la batea se rompió 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 Y báilate ¡Ay! Un saludazo para el amigo Carlos Zapia Báilale primo José Mito con su doña Pero juntos abajarse Y después de darse un beso Aclarar a la calcencia Y la batea se rompió 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 ¡Ay! Allá me compita Germain ¡El salón! Una vieja y un viejito Se cayeron en un beso La vejita le decía Y la batea se rompió 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 ¡Ay, Kiko! Y los enamorados de Maquisco ¡Ay! ¡Soy mis amigos complacidos de los temas del recuerdo! Y son los tamborazos que huelen y saben al rancho ¡Ay, Kiko! Salud para la mamá Rosita A la mujer que se encuentre ¡Ánimo! ¡Azón! ¡Sale, sale, sale! ¡La pura mixteca, mira nomás! ¡Pura Oaxaca! ¡Ay! ¡Zapate de mi primo! ¡Sale, sale! ¡Desaparece queja en el rancho! ¡Uh! ¡Tamaulipas! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Esa raza de Durango! ¡Aguas calientes! ¡Tacateca! ¡Esos cochos de Guerreba, ¿dónde están mi primo? ¡Esa raza de Michoacán! ¡De Guanajuato! ¡La raza de Quilétaro! ¡Allá está San Juan del Río! ¡La raza de Durango, mi hermano! ¡Saltillo! ¡Allá está Simón Bolívar, Durango también! ¡Saludos! ¡La raza de Tampico! ¡La raza de Chihuahua también que nos siguen! ¡Saluditos! ¡Estado de México! ¡Ah, Kiko! ¡Bárbaro, mi hermano! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos pa'l rancho! ¡Hasta Jalisco! ¡Y esa raza de Michoacán! ¡Guanajuato! ¡Oh, los ponen las mirongas! ¡Henrián! ¡Y esa raza de Aguascalientes! ¡Guanajuato! ¡Y esa Oaxaca! ¡Puebla! ¡Y Estado de México! ¡Y puro Monterrey, Nuevo León! ¡Y toda la Huasteca por cocina! ¡Bailamos al ritmo de los tamborazos! ¡Y suéntenos! ¡Y suéntenos! ¡Esa raza es Querétaro! ¡Saludos! ¡Y hasta San Juan del Río! ¡Y hasta San Juan del Río! ¡Puebla! ¡Y todos saludos mados! ¡Roberto Sánchez! ¡Echate un tamborazo, mi hermano! ¡Ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Y espere sus jacofones! Y son los tamborazos que huelen y saben al rancho Y son los tamborazos que huelen y saben al rancho Y son los tamborazos que huelen y saben al rancho ¡Vámonos, vámonos! Y destapa una chave, hermano Toño Hermanito, vámonos, vámonos Hasta Jalisco Esa raza de Michoacán Guanajuato Oh, los ponen las mirongas Y esa raza de Aguascalientes Guanajuato Y esa Oaxaca, Puebla y Estado de México Y puro Monterrey, Nuevo León Y toda la Huasteca por cocina Bailamos al ritmo de los tamborazos Y sueltele Esa raza es Querétaro, saludos Y hasta San Juan del Río Vengan a los paisanos que radican en los Estados Unidos ¡Vamos! 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 ¡Esa raza de Catefeque, Estado de México! La raza Temoya Temaz Calcingo Bolo papá, muy cabrón Rucker En acción Esa raza de Teotihuacán La Colman La Acapuzco Texcoco De Petlaustón que el saludazo En la raza de Otumba En el Antonio de las Palmas también San Martín de las Pirávides De Petlaustón de hermano Bolo Jota Bolo Jota Bolo Jota Bolo Jota No más quedó por Rucar, en acción Rucar, en acción Vamos a sacarte de casa, a hui hui Sal, sal, sal Juro, sacate de casa Y así se baila, con los Rucars, en acción Sale, sale, sale Hay una poca chola, la baila toda la bola Date una vueltecita, meneando la caderita Lo sencillo me excita, enseñando la tanguita Date otra vueltecita, y siéntete muy bonita Y bailando, la cumbia chola Rucar Ahora sí Hay una cuña chola, la baila toda la bola Date una vueltecita, meneando la caderita Lo sencillo me excita, enseñando la tanguita Date otra vueltecita, y siéntete muy bonita Y zapatielo, y esos DJs Puro sacate de casa Y los Rucar, en acción Para todas las razas de México, Estados Unidos y Centroamérica Hay una cumbia chola, la baila toda la bola, date una voltecita, meneando la caderita Tu sencilla me excita, enseñándola tanguita, date otra voltecita y siéntete muy bonita Rugar en acción ¡Echate un tamborazo, mi hermano! ¡Echate un tamborazo, mi hermano! Y son los tamborazos que huelen y saben al rancho ¡Echate un tamborazo, mi hermano! Salud para mamá Rosita, la mujer que se encuentre ¡Ánimo! Y nos vamos hasta San Luis Potosí, mi hermano ¡Súblos! 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 Y nos vamos hasta San Luis Potosí, mi hermano! ¡Súblos! Y destapa una chave, hermano Toño Hermanito, vámonos, vámonos Hasta Jalisco Y esa raza de Michoacán Oaxacuato Y esa raza de Aguascalientes Guanajuato Y esa Oaxaca, Puebla Y Estado de México Y puro Monterrey, Nuevo León Y toda la Huasteca por cocina Bailamos al ritmo de los tamborazos Y suéntele Esa raza es Querétaro, saludos Y hasta San Juan del Río Vengan los paisanos que radican en los Estados Unidos Un saludo Un saludo para Don Roberto Sánchez Camilla Gracias, gracias por el apoyo Y que suenen esos saltofones Echala, Javi Echala, Oscarín Están bárbaros Así suena, así suena Esa raza de Catepec, Estado de México Esa raza de Catepec, Estado de México Esa raza de Temoaya De Mascalcingo Catepec, Estado de México Bolo, papá, muy cabronado Rugar En acción Esa raza de Otihuacán La Colman La Acapuzco Texcoco De Petlaustón Que el saludazo En la raza de Otumba En Antonio de las Palmas también San Martín de las Pirávides De Petlaustón En la raza de Otihuacán Sal, 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 sal Ay, ay, ay ¡Oh, oh, oh! Música 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 Puro guapanguito bonito Tenebroso Jugar Música 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 Y esos Martínez de Santa Clara, mi primo, mi mamá Y vos a bailar bonito y sabroso Por Estado de México ¡Ay, Kiko! ¡Y Zapatela! Y a los enanos ya se enojaron Porque sonan a los pellizcados A los enanos ya se enojaron Porque sonan a los pellizcados Hacen chiquitos, hacen granotes Hacen la rueda de rogolotes Hacen chiquitos, hacen granotes Hacen la rueda de rogolotes Y esos son los Rugar en Acción Y esa racita que nos visita Desde San Luis Potosí ¡Saludos! Y la racita de Naucalpan ¡Saluditos! ¡Sí! ¡Saluditos! 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 ¡Y a los enanos ya se enojaron Porque sonan a los pellizcados Y a los enanos ya se enojaron Porque sonan a los pellizcados Hacen chiquitos, hacen granotes Hacen la rueda de rogolotes Hacen chiquitos, hacen granotes Hacen la rueda de rogolotes ¡Juro guapameto, guapameto! Esa racita del estado de Michoacán También el saludazo viejones Esa raza de Guanajuato Aguascalientes ¡Vaya lo más que bonito! Así se baila en el estado de México Mi hermanito ¡Vaya lo más que bárbaro! ¡Vaya lo más que notificando Y a los enanos ya se enojaron Y a los enanos ya se enojaron Porque sonan a los pellizcados Ya los enanos ya se enojaron Porque sonan a los pellizcados Hacen chiquitos, hacen granotes Hacen la rueda de rogolotes Hacen chiquitos, hacen granotes Pase la rueda del bajolote Y esa raza de ajabusco ¡Vamos! 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 ¡Vamos bonita por allá de San Pedro, Calostón! ¡La raza Tulpetlake! ¡Vamos, papacito bonito! ¡Ah! ¡Vamos, papacito bonito! ¡Vamos, papacito bonito! ¡Vamos, papacito bonito! ¡Zapatillas, zapatillas! ¡Vamos, papacito bonito! 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 ¡Adiós, papacito bonito! ¡Vamos, papacito bonito! Hay una cuña chola, la baila toda la bola Date una vueltecita, meneando la caderita Tu sencilla me excita, enseñando la tanguita Date otra vueltecita, y siéntete muy bonita Y zapatieles primo Y esos DJs, puro Zacatecas Y los Rube, en acción Y a ser Para toda la raza de México, Estados Unidos Y Centroamérica Hay una cuña chola, la baila toda la bola Date una vueltecita, meneando la caderita Tu sencilla me excita, enseñando la tanguita Date otra vueltecita, y siéntete muy bonita Báilete, báilete, báilete Rugar en acción Sale, sale, sale Sale, sale, sale Carupa Carupa Isamateyele Y vámonos para Aguascalientes Y vámonos para Aguascalientes Y la acción Y la acción Y la acción Un guapanito bonito Báilete, y jaripeos Potosinos Potosinos Hasta Minnesota Chicago Arcanza Arcanza Inember Carupa Y la racita del Estado de México Hasta Michoacán Hasta Michoacán Puebla Estamos de Hidalgo Estamos de Hidalgo Vámonos para Querétaro Y suena el Javi Henry Henry Aca-ca-ca-ca-ca-ca Woo ¡Esa racita es de pejas! ¡Ruca! ¡Esa racita es de pejas! 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 Te va a extrañar Rujar En acción Ay, ay, ay Mi amor Hoy me di cuenta que te amé Que sin sentido te perdí Como un idiota me porté Y ahora me toca a mí sufrir Hoy me di cuenta de mi error Y le hago caso al corazón Entiende, ya no puedo más Mi corazón me va a estallar Amor, amor Regresa ya Mi corazón Te va a extrañar Amor, amor Regresa ya Mi corazón Te va a extrañar Soy la elebonita Rujar En acción Música 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 Rujar Música 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 Hay una cumbia chola, la baila toda la bola Date una vueltecita, meneando la caderita Tu sencilla me excita, enseñando la tanguita Date otra vueltecita y siéntete muy bonita Bailele, bailele, bonito Hay una cumbia chola, la baila toda la bola Date una vueltecita, meneando la caderita Tu sencilla me excita, enseñando la tanguita Date otra vueltecita y siéntete muy bonita Y esos DJs, puro Zacatecas, sax Y los Rugar en acción Si, 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 si... Hay una cumbia chola, la baila toda la bola Date una vueltecita, meneando la caderita Tu sencilla me excita, enseñando la tanguita Date otra vueltecita, y siéntete muy bonita Rugar en acción Y que no se acuerda de la canción Me Enamore Vamos a enviarles pa' toda la raza norteña Pa' todos los rugafans de Teotihuacan ¡Saludos! Y así complacemos esta bonita noche Los mil por ciento rugas ¡Y no más! ¡Saluditos para Esmeralda de parte del güero! Si no se acuerdan mis amigos de estos bonitos temas en aquellos tiempos Con grandes fans que seguían a los rugas diario Y muchos de ellos ya fallecieron, ya están en el cielo Muchos ya se casaron Pero están aquí bailando algunos de ustedes Gente nueva también, muchas gracias por el apoyo Ahorita vamos con los guapangos también Pa' toda la racita, 100% ruga Y esa noche les traemos de los temas del recuerdo Para que lo hablen todos los enamorados Y el amigazo Ramiro Carrillo Cupita de Bo Un ramo de flores que ayer te mandé Uno dos, tres versos donde mi amor te declaré Lo que te escribí fue de mi corazón Yo fuera poeda pero por ti lo descubrí Yo todavía no sé cómo me atreví Me quedé impresionado desde ese día en que te vi No sé cómo le haré, pero lo conseguiré Que se ha ido tu amor porque de ti me enamoré Y así que algún día tendrás que ser mía, me enamoré Pero esa alegría el resto de mi vida lo conseguiré Sueño por abrazarte y solo déjame amarte y te haré feliz Y cuando estés conmigo nunca voy a dejarte, me lo cumpliré El saludo para Dara, Itzel, Solano, Pineda, el saludazo Todavía no sé cómo me atreví Me quedé impresionado desde ese día en que te vi No sé cómo le haré, pero lo conseguiré Que se ha ido tu amor porque de ti me enamoré No sé qué algún día tú te traes que ser mía, me enamoré Te darás alegre y el resto de mi vida lo conseguiré Sueño por abrazarte y solo déjame amarte y te haré feliz Y cuando estés conmigo nunca voy a dejarte, me lo cumpliré Y vos otro de los temas recordando Es el corazón duro, pero... ¡Quintito! Seguimos enviando saludos para Reina Vargas Estamos otra vez en el mismo lugar Sufriendo por lo mismo cuando vas a parar Un día tu corazón te dejas de engañar ¡Que te vas a llorar! Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar O te voy a cambiar y voy a mandarme a hacer Un corazón europeo para que aguante todo lo que le quieras hacer Falleamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer ¡Al favor! ¡Chula, chula, amiga, chula! ¡Ingura, chula, chula! Yo tuve muy limpio y sano En cosas del amor Yo a ti te vi la mano Te vi beso sin calor Te cambio me engañaste Y me causaste dolor Me saliste la peor Y voy a mandarme a hacer Un corazón de oróbel Para que aguante todo lo que le quiera hacer Vayamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer Y voy a mandarme a ser un corazón de Oropel Para que aguante todo lo que le quiera hacer Vayamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer Venga señor Ruiz, el señor que viene a cantar hoy en estos momentos Es el señor Ruiz, el fundador, el fundador de los Rugar Y es el papá de los Rugar, ya que somos cinco hermanos Aquí en el grupo, sus amigos hermanos Ruiz García Y el señor que va a cantar es nuestro papá Eso nos dijo mi mamá, que le digamos papá aquí al señor Chaparrito Vamos para toda la raza pisteadora ¡Ánimo, ánimo! Saludos para los parranderos de Machado Y para esos jinetes, Eduardo Horta Quien fuera el mujer de más potencia Para arrojarme al fondo del mar Saludos a los auténticos, ventanos, rofanqueros de Rodrigo Para sacarte perrita hermosa Que yo en tus brazos quisiera estar Saludos para los Ibarra de Rodrigo Cuando te vi de por vez primera Niña hechicera me enamoré Al ver tus ojos lindos y bellos Que yo por ellos me moriré ¡Oh, oh, 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 Hay quien pudiera besar tus labios Si son azúcar o son de hierro Que yo en mi pecho llevo grabado La bella imagen de esa mujer Tú me juraste un dichoso día Y de testigo pusiste a Dios Y me juraste sinceramente No separarlos nunca a los dos ¿Qué sentimiento te impulsó para dejarme? Y que ganaste a destrozarme el corazón Tanto temen que hasta por ti pensé matarme Oh, qué ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo de que olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor ¡Oh, para todas las lupinas! Estas son de las inmortales De las viejitas pero bien bonitas Cosita hermosa Cosita hermosa Tengo a mi Lupe con su boca risueña El saludo para el Chiva y los únicos torres de Palomas Me dio su mano pa' que me acordara de ella El saludo para los empresarios de la ex hacienda de Congorrón En este mundo yo no quiero a las morenas Para esos únicos y auténticos mentados compañeros de Rodrigo Porque no quiero que otra sufra más por mí Pues ahora sí Mi Lupita vine a verte Pues ahora sí Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Porque no quiero que otra sufra más por mí Es imposible vivir contigo Por lo que veo no me tienes voluntad Ahora es tiempo de separarnos Porque cariño para ti lo tengo ya Tal vez otro hombre te ofrece amores Te ha prometido otro lindo el cielo azul Están esperando a un lado del escenario Marial, Marlet Espera Yo también tengo nuevos amores Y si se puede mejor que ni tú Vamos a complacer primazo Complacemos con los temas solicitados de las grabaciones Y avanzamos, avanzamos A ritmo de guapanguito bonito Especialmente para los novios El saludo La felicitación Gente bonita por allá de Villa de Ramos La raza de los Hernández Gente bonita el Zacatón La raza de la Dulce Saludos para Gonzalo Torres Hasta Nuevo Orleans Con la canción de Cortinas Guindas Avanzamos, avanzamos Rugar En acción Descomplacemos, descomplacemos con la flor de piña Sale, sale, sale Y no podía faltar esa noche Eso Ay, sale, sale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!